El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Hora de Cambio, imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Con el señor Humberto Pérez, aquí le damos la bienvenida. Señor Pérez, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. A su servicio, mi estimado amigo. Perfecto. Bueno, uno de los sectores que está sufriendo un problema del incremento del precio de la gasolina es justamente el problema del transporte. Sin embargo, no se ha dicho que van a subir los pasajes porque al final de cuentas es muy difícil saber al final cuánto es el precio del pasaje en nuestro medio del transporte público. Parecería que a uno le cobran por tramos, le cobran por distritos y al final de cuentas está sujeto a lo que diga el cobrador. El otro día me he movilizado desde el distrito de San Borja, donde está aviación, hasta la cuadra 27, San Miguel, donde está la avenida La Paz, una combi y pasaje cuatro soles. Bueno, debe ser así, me imagino, ¿no? Y pagué cuatro soles. Otro señor subió tres cincuenta, otro tres soles. Bueno, al final de cuentas, ¿qué pasa con las tarifas del transporte público? Ya nadie las respeta, ya nadie las conoce. ¿Uno paga de acuerdo a la distancia, a la cara o a la buena voluntad del cobrador de combis o de Custer? Cuéntenos un poco sobre este tema. Mire, amigo, este es un problema que hay que analizar casi desde sus inicios, ¿no? Porque desgraciadamente usted sabe que cuando el escalón primero de una escalera está dañado, todos los demás no sirven, ¿no? Claro. Entonces, la gran responsabilidad de todo lo que está pasando en Lima no es ni de los cobradores, ni de los choferes, ni de los usuarios. Es de las autoridades que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Desgraciadamente, la gente que está a cargo del ATU es gente absolutamente ignorante de lo que son las tendencias mundiales de transporte. Yo no sé si viajan y no asimilan lo que ven en otros lados, o viajan y hacen lo que les da la gana, o simplemente están preocupados por lo que yo he denominado la única preocupación de la ATU, que es la de otorgar el recaudo, que es el gran negocio que hay en todo esto, ¿no? Y que una vez que se otorgue en concesión por 10, 15 o 20 años, finalmente termina siendo un gran negocio para estos operadores de recaudo que abusivamente cobran entre 8 y 14 por ciento de todo lo que usted y yo pagamos en una unidad de transporte, digamos, de que están dentro de lo que es la ATU, que son los corredores, el tren eléctrico y el metropolitano, que solamente atiende al 15 por ciento de la ciudadanía. Porque el 85 por ciento restante es atendido por aquellos a quienes mucha gente llama despectivamente las cómics asesinas. Pero de una u otra manera son quienes se vienen a atender al público que no es beneficiado por un corredor vial, que dicho sea de paso, pues son corredores pésimamente diseñados, como le decía, totalmente ajenos a la tendencia mundial, porque hoy en día en las grandes ciudades y donde se han resuelto problemas más graves del que Lima tiene, se ha hecho a través de corredores segregados, que significa que los vehículos de transporte andan por una vía y los vehículos particulares por otra para que no se hiciera lo que se ha visto. Usted ha estado ayer en aviación con Javier Prado y verá pues el pandemonio que es poder pasar por la estación de la cultura o por la estación de Mirarram, la de regreso hacia la Molina. Yo soy usuario del corredor rojo y esto lo veo a diario, tengo grabaciones, tengo videos de todo lo que pasa y es verdaderamente impresionante cómo las autoridades que se supone que son especialistas en el tema no han sido capaces de darse cuenta que la reforma del transporte fue un fracaso y que la elección de corredores complementarios en vez de corredores segregados ha sido un desastre. El mejor ejemplo es el corredor del Metropolitano, que es un corredor a través del cual uno va desde Naranjal hasta Matelini pues en 40 minutos, ¿no? Eso es lo que debería suceder en todas las demás vías importantes de Lima. Ahora, usted se ha referido a los que pasan por la vía expresa, ¿no es cierto? Así es, ese es el mejor ejemplo, es el único corredor segregado que usted presenta. Claro, pero esa vía se hizo pues en la época de Velasco, hace más de 50 años, porque ahí apareció, ¿se acuerda usted? Había pues los ómnibus estos, los cícaros, los húngaros, pues, ¿no? Y antes de eso estuvo los busing de la APTL de Lima. APTL, correcto. Entonces, esa vía ya existe, ya existió, mejor dicho, y lo otro es de que se habla de una reforma, yo ya con la reforma del transporte urbano y con la existencia del ato, que sería bueno que alguien nos explique qué cosa es el ato, o sea, ¿para qué sirve el ato? Porque todo ahora se ha convertido en un pandemonio, o sea, ya no hay reforma de nada, y todo el mundo hace lo que quiere, no se respetan los paraderos, inclusive se ha tenido que sacar a los policías de tránsito, hay un buen sector para derivarlos a seguridad ciudadana, y esto cada vez está peor, ¿no? Bueno, la ATU es una institución que debió haber sido creada para manejar el transporte, digo, debió ser creada porque ese era el objetivo. Desgraciadamente, pues, en esta fundación de la ATU, concluyeron tres personajes siniestros para la política peruana, ¿no? El señor Vicarra, el señor Salaverri en el Congreso, y la señora María Jara, que venía dando vueltas a través del sistema de transporte de Lima, porque fue gerenta de transporte de Lima, fue presidenta de su plan, de donde fue obligada a renunciar, porque se acuerda usted, de las papeletas de fantamas y abusivas, luego fue ministra de trabajo, perdón, de transporte, y finalmente recaló en la ATU, en donde los únicos que van a ganar son los recaudadores, porque los ciudadanos seguiremos viajando mal, las empresas de transporte ganarán menos, y los únicos que van a ganar, pues, porque si yo le hago a usted una operación matemática de lo que van a ganar los recaudadores, usted se va a quedar sorprendido, y concurrirá conmigo en el sentido de que podría ser el segundo caso más grave de corrupción en el Instituto del Perú después de Odebrecht. En Lima se supone que cuando todo el sistema integrado, que tampoco va en camino a ser integrado, y ya se lo voy a explicar, esté funcionando, van a ser aproximadamente 14 millones de viajes, a dos soles, que es una tarifa bastante conservadora, son 28 millones de soles diarios. Por 365 días del año, son más de 11 mil millones de soles, de los cuales el recaudador, que solo necesita una oficina, un buen software, unas cuantas computadoras y un pequeño personal, se va a llevar 900 millones de soles al año, porque ganan entre el 8 y el 14%, y eso afecta sin ningún beneficio para el Perú, sin ningún beneficio. Entonces, hay que ser mal pensados, hay que pensar mal, y yo le aseguro que hay pues 900 millones de razones por las cuales la señora Jara no quiere dejar la Ate, ¿no? Y tengo entendido, por conversaciones que he tenido con autoridades las más altas del sector, que me han indicado que ya inficientemente ha pedido que la dejen hasta diciembre, como si ya tuviera una varita mágica o un sombrero de mago para resolver lo que no ha podido hacer en tantos años de su puesto de gerenta de municipal de transporte, y que a las claras pues queda determinado de que lo único que les interesa a ellos es lanzar el recaudo, dar la concesión a alguna empresa privada, y bueno, yo prefiero pensar mal, ¿no? Y invito a todos los demás ciudadanos de Lima a pensar mal también, ¿no? Ahora, yo he visto que han otorgado licencias para que se puedan movilizar, digamos, los ómnibus que vienen desde Ventanilla hasta Villa El Salvador, o prácticamente un tramo que podría calificarse como interprovincial, ¿no? Y, lógicamente, yo no sé si eso es beneficioso o no, o de repente es importante tramos más cortos donde tampoco el pasaje pueda ser muy honoroso para el público, para los ciudadanos, ¿no? Mire, para quienes conocen el transporte, para quienes realmente conocen el transporte y no tanto experto, entre comillas, que yo veo en la televisión explicar esos temas que no conocen, una ruta para poder ser rentable tiene que tener no menos de 50 kilómetros de largo, y eso es un tema de matemáticas, de finanzas, ¿no? Eso no lo puede cambiar nadie, ¿no? Ahora, el tema no es lo largo que sean las rutas, porque si usted tiene, como en cualquier país civilizado y moderno, desarrollado, buses donde usted al subir al bus, marca una tarjeta y le despuente el pasaje completo, y si usted solamente va a 10 cuadras, cuando usted baja, vuelve a marcar su tarjeta en otra lectora y le devuelve lo que no ha utilizado, eso es lo que se llama el pasaje por tramos, ¿no? Y eso es lo que se debería hacer, pero para ello se requieren, pues, sistemas, centrémonos en lo que es el metropolitano, el metropolitano para suerte nuestra tenemos antes, o sea, un ejemplo que la gente puede tangibilizar, usted marca su tarjeta afuera, en la parte alta del metropolitano, ¿no? Ingresa, se pone en un estibón, en un muelle, en un paradero cerrado, y simplemente espera de que los buses lleguen a su hora oportuna, porque en otros países el bus tiene registrado que debe llegar a las 10 y un minuto y llega a las 10 y un minuto, la puerta se abre, bajan los pasajeros, suben los que tienen que subir y arranca, eso no demora más que segundos, mientras que actualmente a través de estos torniquetes arcaicos se dan problemas de que se traba, la tarjeta no pasa, la gente no lo usa adecuadamente y se demoran más segundos lo que debiera, entonces todos estos problemas se dan porque desgraciadamente la ATU no ha sido capaz de darles la pauta a los transportistas que tampoco se preocupan por indagar otros sistemas y ponerlos en funcionamiento sin darse cuenta que esta torpeza del transporte masivo que hace que sus rutas demoren 3, 4 horas, a ellos los perjudica porque no les permite dar mayor cantidad de vueltas y ganar más plata, de manera que acá la única solución, y eso lo dejó Andrade en el 2002, Andrade dejó estudios elaborados por el NICA, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecían que Lima para ese entonces con 8 millones de habitantes debería tener ya 10 corredores segregados, ahora mucha gente dice, no, pero es que no existen vías tan anchas como para desarrollarlo, esto es falso, ya usted verá que en el Metropolitano hay partes en Barranco y Chorrillos, en donde pasa por calles muy estrechas, en Europa los buses y los trenes eléctricos pasan por la vía al lado de la gente, pero la gente después tiene un nivel de cultura tal, tan grande, en donde no hay que ponerle pues barreras ni rejas, y simplemente no cruzan cuando deben cruzar, ni se tratan de subir a la voladilla en cualquier parte, ¿no? Entonces hay muchas cosas, hay mucho pan por renavanar, hay muchas, eso no es, no se puede explicar en una entrevista de 10, 15 minutos, pero hay que repetirlo con la frecuencia que sea necesario, ¿no? Pero ahora también vemos con bastante preocupación que los transportistas ya no respetan ni su ruta, ¿no? Porque los que vienen de Comas y tienen que irse hasta San Miguel, llegan a la Plaza Ode Mayo y ahí terminó la ruta, ¿no? Y arman otra ruta desde la Plaza Bolognesi, perdón, desde la Plaza Bolognesi a toda la Brasil, o en todo caso toda la Marina, ¿no? Hasta el Callao. Entonces, este, al final, acá está haciendo todo el mundo lo que quiere, ¿no? Pero mire, amigo, yo le vuelvo a repetir, el mejor ejemplo que tenemos para comparar es el Metropolitano. Dígame usted, ¿qué bus el Metropolitano? Diría, yo no, yo llego hasta Angamo nomás y me doy la vuelta, es imposible. Claro. Porque el sistema está diseñado para que ese carro arranque en su paradero inicial y termine en su paradero final. Entonces, lo que hay que hacer en Lima es que hay que desarrollar, por lo menos en ese momento, unos 12 a 15 corredores segregados iguales. Uno de ellos es la Vía Panamericana, el otro es la Javier Prado, el otro es la Colonial, podemos agarrar la Avenida Argentina, podemos desarrollar rutas que se que democraticen el transporte, que permitan, porque mire, el 15% del transporte que es transportado por esos corredores, el tren y el Metropolitano, solamente van por el centro de la ciudad. ¿Y qué hay de Puente Piedra? ¿Qué hay de José Gálvez, Pachacamá, Manchay, Huaycán? Esos sectores no son atendidos. Y esos sectores son atendidos por quienes efectivamente llaman a estas combis, combis asesinas, mototaxis y en algunos casos los taxis colectivos. Así que yo no creo que los taxis colectivos sean un problema, lo que pasa es que hay que caminarlos adecuadamente, ¿no? Hay que censarlos, hay que filtrarlos para que no vaya gente de mal vivir o gente con problemas psiquiátricos y conduzca estos vehículos, ¿no? Capacitarlos, organizarlos en empresas para que puedan postular a estos corredores segregados. Yo no le estoy mintiendo cuando le digo en este momento que este problema se podría resolver en un año. En un año se podría resolver haciendo las cosas correctamente. Lo tenemos perfectamente tabulado, lo tenemos perfectamente estudiado. Sobre el tren subterráneo que está construyéndose, vemos que se ha avanzado bastante. Esto va a llegar creo que desde Ate hasta el Callao, ¿no? Esa es la... Sí, de la municipalidad de Ate hasta el Callao. Pero acá hay otro problema, pues que desgraciadamente ese trazo, ese trazo se está superponiendo por debajo de la tierra, mejor dicho, suponiendo debajo de la tierra, a rutas ya existentes. Lo que significa de que va a haber una competencia por los pasajeros y muchos dirían, pero qué bueno, pues la competencia es buena, pero es que hay sistemas de transporte donde no cabe la competencia. Porque si usted pone a competir al metro, que es costosísimo en su ejecución, en su operación, a competir con líneas cuyo costo es mucho menor, lo están condenando al fracaso económico. Y la idea es que el transporte sea sustentable, que no tenga necesidad el gobierno de estar subsidiando. No, la línea 3 y la línea 4, con la línea 3 y 4 sucede algo similar, ¿no? La línea 3 y la línea 4, digamos, van por debajo del Metropolitano y del Corredor Rojo de la Calle de Prado. De manera que nosotros estamos presentando en estos días una observación a esos trazos, porque evidentemente a los extranjeros que vienen a construir estos métodos no les importa si funciona bien o funciona mal. A ellos solo les interesa fabricar la obra civil y proveer los vagones, ¿no? Los equipos de rodamiento. No les importa si eso funciona, no funciona, si es rentable o no es rentable. Eso, los que se tienen que preocupar de eso son las autoridades peruanas, ¿no? Así que yo le anticipo que esa línea 2, que debió haberse construido en dos años y ya lleva 10, y la 3 y la 4, sabe Dios si la veremos algún día, porque todo lo que toque el Estado, pues lo vuelve torpe, ¿no? Y vemos que obras que un privado porque tiene necesidad de cobrar rápido su dinero, lo hace rápido, pero en este caso cuando el Estado interviene, a través de las adendas cobran y cobran y cobran sin que finalmente, de repente usted y yo nos morimos y no vemos la línea 2 funcionando. Definitivamente. Pero hay un tema también que usted se ha referido al Metropolitano. Yo recuerdo que inicialmente cuando se empezó a ejecutar la obra del Metropolitano, que creo que fue en el gobierno municipal de Castañeda-Alosio, inicialmente esa obra iba a costar 260 millones y iba a llegar hasta Comas. Ha terminado costando creo que 900 millones y solamente ha llegado en Independencia. Y al final de cuentas no han investigado nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Nadie sabe. Y ahora creo que se está ampliando hasta que llegue hasta Comas, ¿no? Bueno, sí, tenía que llegar hasta Chimpuocchio, que es el tramo que está por finalizar actualmente la obra civil, la obra civil, este, el municipio de Lima. Pero le doy otra información adicional que le va a dar a usted el elemento de juicio para darse cuenta de lo mediocre que es la gestión del ato, que hasta el día de hoy no se sabe qué tipo de equipos va a haber electrónicos, qué torniquetes, qué sistema de validadores para tarjetas, ni qué sistema de recarga, ¿no? Van a esperar que les entreguen la obra civil para reciben ahí y ver qué es lo que van a poner. De manera que, como siempre, esa obra se va a ir a entregar físicamente ahora y este año, antes de que se vaya este alcalde, probablemente, ¿no? Pero su funcionamiento seguramente se va a dilatar hasta el año que viene o si no es más, ¿no? Entonces, esas demoras son las que finalmente le tenían costando, ¿no? Ahí en el tema del metropolitano hubo una información que yo le voy a dar, que posiblemente sea una primicia para ustedes. Claro, es una especulación mía, pero es una especulación bien sólida, con mucho asidero, ¿no? Usted recordará que el tren eléctrico estaba en manos de la municipalidad de Lima. Entonces, ahí había un problema que había que resolver porque los costores para el metropolitano no tenían recursos para comprar los buses. Entonces, siendo consorcios extranjeros, porque hay colombianos, argentinos, españoles, hay de todo metido ahí. Sin embargo, el gobierno le construyó la infraestructura, Alan García, en una jugada muy hábil, le entregó a Castañeda la posibilidad de que estas empresas tuvieran crédito a través de Cofide, ¿no? Y Castañeda, pues, en un pago por ese favor que le hizo Alan García, le entregó su obra cumbre para que la tuviera inaugural, que fue el tren eléctrico. Entonces, para quienes somos acusosos investigadores de toda esta historia de lo que ha sido el transporte en el Perú, por lo menos en los últimos 20 años, eso está claro, que así fue, ¿no? No hay forma de probarlo, pero es evidente que así fue. Entonces, esos buses que sacaron al crédito a Cofide hace ya 12 años, los consorcios que operan el metropolitano, no han pagado un centavo de ese crédito a Cofide. No han pagado un centavo a los peruanos. Sin embargo, ya este año es el año que tiene que ser renovada la flota y no tenemos idea de cómo se va a hacer, ¿no? Finalmente, si el gobierno nos presionara, ellos podrían decir, bueno, señores, si no nos ayudan con financiamiento, yo les entrego la llave de los buses, buses que ya tienen 12 años de uso, y oferen ustedes el perro muerto de siempre, ¿no? Caray, en qué situación nos encontramos. Querías, y quisiera por la experiencia que usted tiene, que nos ilustre un poco. Yo hago periodismo político de hace muchos años, y siempre que ha habido cambios de gobierno, nuevos presidentes, volvió la democracia en el 80, una de las carteras, digamos así, de los ministerios más controversiales siempre ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. De ahí se decidía, bueno, hacia dónde va el país, qué ministro de Economía íbamos a tener, etcétera, etcétera. Y ahí venían las conjeturas políticas, qué sé yo. Pero ahora me he dado cuenta de que ese Ministerio de Economía y Finanzas no tiene nada que hacer con el poder que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Bueno, por respecto a las obras que hace el Ministerio de Transportes, definitivamente sí, porque es el que autoriza, ¿no? Y el que reparte, el que reparte, el que dicen que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Entonces, en el caso del Ministerio de Economía, como ellos son los que reparten la torta, entonces también se sabe, y se conoce con toda certeza que hay cobros de comisiones para poder avanzar los expedientes de una estancia a otra. Sí, sí, ya se han denunciado hasta los mismos congresistas, son prácticamente los... No, los alcaldes, los gobernadores regionales. Así es. Tiene un precio todo eso. Pero ¿por qué el tema a nivel de... O sea, ¿cómo se decide, digamos, las obras que tiene que hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Por ejemplo, obras de envergadura, el plan urbano de Lima, el plan urbano del Callao, ¿por qué no se hacen obras de envergadura? Bueno, lo que pasa es que las obras de envergadura son obras de ejecución a mediano y largo plazo, ¿no? Cuando las maneja el Estado. Cuando las manejan los privados, evidentemente es mucho más corto el plazo, porque el privado lo que le interesa es terminar de hacer la obra, cobrar, y si le toca operar de acuerdo a la concesión, pues operar rápidamente y comenzar a recuperar su inversión. Pero en el Estado, pues, las obras de largo plazo no les importan a los políticos, porque ellos no piensan en las próximas generaciones, sino solamente en las próximas elecciones, ¿no? Eso se ha atenuado un poquito con el tema de la no reelección, porque ya como no van a la reelección, no les importa mucho eso, pero igual, pues, defienden los intereses de su propio partido y tratan de dejar a alguien en la posta, cosa que finalmente por lo general nunca sucede. Pero la gran lima ahora está sobre encima de los 10 millones de habitantes. Años, unos cuatro años atrás estábamos sobre los ocho, estamos creciendo vertiginosamente y ya cada vez tenemos menos espacio para movilizarlo. Sí, yo quiero que usted me deje un número telefónico, porque lo voy a pasar por WhatsApp una entrevista que me hicieron en Canal N hace como cinco años. Y usted va a ver ahí cómo yo explico claramente el motivo por el cual esto pasa, ¿no? Esto pasa porque desgraciadamente no hay visión de futuro, todo es corto plazo, hay mucho egoísmo. Castañeda pudo haber continuado lo que dejó Andrade, ¿no? Andrade dejó pues los estudios para que existieran estos 10 corredores, pero por esos problemas de líos entre políticos, por lo general se deja para un lado lo que dejó el anterior, ¿no? Finalmente lo hizo, pero ya porque era pues una necesidad tremenda. Y los servicios cuando son desarrollados, cuando las vías son construidas, cuando los trenes son hechos, cuando fueron proyectados para tener a cinco, seis millones de personas, ya hay ocho, diez y nunca uno ve el bienestar ni el beneficio de ese tipo de horas. Hay que hay que pensar en 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 el largo plazo y hay que hacer las horas todas a la vez. Yo le digo una cosa, le vuelvo a repetir, el problema del transporte en Lima se puede resolver en un año si se hacen las cosas correctas. Caramba, hay fórmulas técnicas para eso. Pero por supuesto, hay hay antecedentes, hay experiencias. Y para dónde y para dónde debe crecer en todo caso, para dónde debe crecer el transporte a nivel de Lima, porque ya lo que tenemos ahora ya está totalmente saturado, digamos. Mire, yo con toda certeza, si el si el gobierno tomara el toro por la taza y se decidiera, bueno, en este caso el Ato, pues que la que desgraciadamente la que está encargada de esto, pero desgraciadamente no tiene ni la visión ni las ganas de hacerlo. Pero ha habido el compromiso que esto iba a desaparecer, el Ato, ¿no? Había el compromiso o la opinión en un momento determinado cuando el gobierno se reunió con los transportistas, ¿no? La Ato tiene una virtud, que es un organismo autónomo donde nadie puede meter la mano, o sea, no puede ser manoseado políticamente. Pero desgraciadamente quienes han sido nombrados en la Ato son gente que tiene la costumbre, pues, del manoseo político, ¿no? O sea, no es problema de la autoridad como tal, sino de quienes están a cargo de esa autoridad. Así es, así es, así es, porque mire, no se olvide usted que esta gente que está en la Ato es toda la gente que estuvo en el gobierno de la señora Susana Villarán, ¿no? Y toda la gente que ha estado de una u otra manera vinculada también al caso Odebrecht y todo esto que ha pasado. Y no me diga usted que no hay conexión genética, ¿no? Es como que se le echa la culpa a la cabeza de lo que hizo el pie, ¿no? El pie y la cabeza son parte de un todo, ¿no? Acá todo está conectado, está conectado. Lo único que no está conectado es el transporte. Está conectado, pero está mal conectado. Mal conectado. Mal conectado, así es. Yo estoy seguro que el único interés que tiene la señora es lanzar la licitación, probablemente, probablemente, digo, porque tampoco puedo asegurarlo, que se haga un traje a la medida de alguien, ¿no? Y ese alguien gane y evidentemente comparta, pues, las ganancias, ¿no? Yo considero que esto puede ser la fuente de financiamiento de la izquierda para los próximos 20 años, ¿no? Como pasó al caso de Odebrecht. No tengo ningún pelo en la lengua para decirlo. Claro. Pero Odebrecht se benefició desde todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos están involucrados en Odebrecht. Sí, sí, sí. Acá no se salva a nadie. Así es. Finalmente, me imagino que esta experiencia que estamos atravesando ahora ya tantos años, creo que más de 50 años acá en el Perú, en Lima al menos, en Lima al menos, me imagino que otros países de América Latina o de América del Sur también están en esta situación o lo han superado. ¿Algunas experiencias nos puede ilustrar? Bueno, Chile y Colombia, Chile y Colombia son sus experiencias cercanísimas, ¿no? Transmilenio y Transantiago. El sistema de transporte en Curitiba también fue un proceso que resolvió el caos de una ciudad sumamente caótica como era Curitiba. En Ankara y en Zambul, en Turquía, fue algo similar. Ahí sí se desarrolló un sistema integrado, porque lo que se está haciendo ahorita no es un sistema integrado, porque para que exista un sistema integrado tiene que haber integración física. Usted que va por Javier Prado con aviación, imagínese esa intersección, una gran estación. Imagínensela. A lo mejor usted tiene la suerte de ir a otros países donde las grandes estaciones de transporte son enormes. Construye el tren, confluye el metro, confluyen los buses, confluyen los funiculares, los teleféricos, ¿no? Y de ahí usted toma lo que necesita y lo que le condiene para llegar más rápido a su destino. Igual se podría hacer en Javier Prado con la Panamericana, ¿no? Una gran estación gigante. Lo que hay que hacer es pechar y hacer la viabilidad necesaria para que todos los sistemas... Eso es un sistema integrado. Inclusive, si algún vehículo llega hasta el Callao, hasta el puerto del Callao, hasta la punta, donde sea necesario, un sistema de ferry. Porque la costa peruana es una vía de mil carriles que no estamos aprovechando. ¿Usted se imagina que la gente para llegar desde Chancay hasta Cañete pueda tomar un ferry y no tenga que cruzar el infierno, que significa cruzar Lima? Claro, claro que se puede. Lamentablemente... Si le hemos tenido la oportunidad de viajar y hemos visto esto, sabemos que puede hacer. Inclusive, en Caracas hay vías que están por encima de la carretera misma, ¿no? ¿Elevadas? Bueno, yo he vivido 15 años en Venezuela. Esa historia nadie me la va a contar. El viaducto de La Guaira, Caracas, es un viaducto que cuando se construyó hace muchísimos años, se cayó, pues, ¿no? Con un problema de ingeniería se cayó. Y el tiempo que duró la construcción, eso era un infierno. Pero una vez que el viaducto se construyó nuevamente, se construyó, pues todo volvió a la más absoluta normalidad, ¿no? Lo que le da uno a idea de que cuando las cosas se hacen bien y se hacen las cosas correctas, se resuelve, ¿no? Yo conozco un venezolano porque he vivido... Pero ahí está el ejemplo, estimado amigo Humberto Pérez, ahí está el ejemplo del mismo viaducto del tren eléctrico, ¿no? Está por la altura, ¿no? Si se hiciera unos cuatro o cinco de esos en la Lima, en la Gran Lima, pues, se puede solucionar gran parte el problema de la viabilidad del transporte, ¿no? Lo más importante es que las rutas sean rentables. Si la ruta es rentable, cualquier privado la construye, la opera y se la entrega después de 10, 15 años a para que el gobierno peruano lo maneje, ¿no? Pero si se hacen las barbaridades que yo le he mencionado hace un rato, de superponer vías de un tipo y otro tipo por la misma ruta, por el mismo trazo, entonces lo que están haciendo es reducir el número de pasajeros para cada una de ellas y evitar que sean rentables. Lo que hay que hacer es diseñar rutas distintas, ¿no? Y eso va a ser objeto de seguramente muchas presentaciones en los próximos meses que estamos tratando de salir a la luz pública, puntualizando todos estos defectos que hay de diseño, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por su participación al señor Humberto Pérez Frí, especialista en temas de transporte y logística. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.